No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres De ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello Con una puntuación de más de 9500 en reviews positivas Más de 5 de 5 Y haceme caso las he leído La gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien Abajo en la descripción tendréis un link Con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades No hacen trucos, no hacen cheats Y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Comenzando con el esta semana en Moonji Nos recuerdan la reciente aventura de Heraldo De la cual por cierto os acabo de subir un vídeo Jugando solo y sin morir De cualquier modo aquí nos detallan mucho más lo que ha estado ocurriendo Y mucho más sobre lo que está por venir en el futuro Así que ya sin más relación Vamos a pasar directamente a la acción Pasando directamente a la importante A las novedades Empiezan a hablarnos sobre los cambios que habrán este año 4 ¿Vale? Sobre temporada de la caza en particular Dicen que las misiones de historia estarán disponibles Y podrán ser lanzadas desde el director Es decir desde el menú del juego También estarán disponibles las cazas de furias Las aventuras de adorado también estarán disponibles La pantalla de vendedor del cuervo En la costa enredada También estarán disponibles La aventura exótica de halcón de luna Y la actividad maestra Dicen Master Activity No sé si se refieren a que añadirán alguna otra dificultad Pero Master Activity En fin También habrá un triunfo Bueno está disponible Perdón Seguirá estando disponible Mejor dicho el triunfo de temporada Y el triunfo de celador También deberá ser obtenido Antes de la fecha que tiene Si queréis obtener las recompensas de Bungie Rewards Vale Eso lo podréis checar más al detalle en el artículo Si queréis informaros de ello Lo que también nos comentan Que habrán varias cosas que sí que terminarán Al terminar la temporada Estas son los contratos del cuervo Los mensajes del campo También el artefacto de temporada Y el pase de temporada Luego nos dicen que el cuervo En la próxima temporada 13 Cambiará Y seguirá a una nueva destinación Pero también Seguirá en la costa enredada Y disponible Para la temporada de la caza En cuanto a su contenido Y su inventario Poco raro eso Pero bueno Esperábamos que se fuera Quiero decir Realmente la araña Lo expulsó en la última cinemática Así que era de esperar Mencionan nueva destinación No sé si se refieren a Que lo van a mover a otra destinación Es que dicen nueva destinación No creo que le digan por decir Si no dirían a otra destinación No una nueva destinación Creo que esto es importante destacarlo ¿Vale? Sobre todo con lo de Venus Y esa vaina que esperamos Realmente con bastantes ganas Ahora hay cambios en los engramas Umbral Dicen que de forma similar A temporada de los visitantes Ahora los engramas Umbral Serán obtenidos A través de las siguientes actividades Que son Patrullas Asaltos Crisol Gambito Los asaltos suplicio Eventos públicos El pozo ciego Cazas de pesadillas Los desafíos EXO O simulaciones EXO Las cazas Empire Hunts What the fuck They mean with Empire Hunts No sé si eso es una nueva actividad O ahora mismo no sé a qué se refieren O sea son cazas imperiales Igual se refiere a las de Beyond Light puede ser En fin Y lo último es La nueva actividad de temporada ¿Vale? Se refieren a la de temporada 13 Como no También por cierto Se irán pudiéndose obtener A través de Simplemente matar enemigos ¿Vale? Y también por cierto Volverá el El reconfigurador Prismático Se traducía Lo estoy leyendo todo en inglés Pero sabéis a lo que me refiero De temporada de los visitantes ¿Vale? Dicen que habrá una nueva Pequeña aventura Para explicarle a los jugadores Cómo se usa este Artefacto Y básicamente Cómo funciona todo eso Dicen que regresará Como un kiosco Con la capacidad De cambiarlos Engramas umbral A Engramas umbral Concentrados Al igual que en temporada Los visitantes Supongo ¿Vale? Ahora de hecho Sí me parece que Básicamente es eso Lo que quieren decir Porque tampoco es que lo detallen Mucho más Ahora os explico Básicamente Podremos concentrar El engrama En una recompensa Particular Ya sea armadura Arma Un grupo de armadura Su arma en particular Y también En sus estados ¿Vale? Cambiar los estados De estas recompensas Luego podremos Desbloquear Estos distintos Nuevos Engramas umbral Concentrados A través de una nueva recompensa Lentes prismáticas Estas se obtienen Al O bueno De hecho Primero nos explican Que al desbloquearlas Estas nos permiten Para empezar Cambiar los estados Específicos De las armas Y también El Grupo De equipamiento Que se puede llegar a obtener Con dicho engrama ¿Vale? Podréis cambiar entre grupos Para obtener Estas lentes prismáticas Podrás ganarlas Al completar Varias actividades Dentro del juego Y también Podrás trackear El progreso A la hora De desbloquear Estas lentes Así que No te preocupes ¿Vale? Básicamente Nos explicarán Cómo funciona Todo esto Al inicio De la temporada 13 Así que Básicamente Podremos obtener Esto al completar X actividades Nos lo explicarán Mejor en adelante Pero también Tendremos una forma De trackearlo Así que Supongo que no será Tan aleatorio Y será bastante Asegurado El obtener Estas lentes prismáticas Para utilizarlas En el reconfigurador Y obtener esos nuevos Engramas Luego Nuevos títulos Nos hablaron de esto Hace meses Por no decir Quizás más de un año En fin Van a haber cambios A los títulos También habrán una serie De nuevos objetivos A estos ¿Vale? Para diferenciar A los guardianes Que se dedican Mucho A X actividad ¿Vale? Para que puedan Flexear con sus estados Básicamente Entonces Comenzando con la temporada 13 Los que hayan completado Un triunfo Para Unbroken Era inquebrantable Dredgen Impecable O conquistador Tendremos una serie De nuevos objetivos Adicionales de temporada Para mejorar Dicho título Entonces Básicamente Habrán una serie De nuevos objetivos Como digo También un nuevo borde Alrededor del título ¿Vale? Alrededor del sello En la UI de triunfos Mejor dicho También Habrá un apartado Donde podremos Trackear Cuantas veces En nuestra carrera Hemos mejorado Este título ¿Vale? Es decir Que como que Tendrá un estado Personal Ese título en particular Y también Un nuevo color Y símbolo En el título Sobre tu cabeza ¿Vale? Para mostrar Lo chulo que eres Lo badass que eres Entonces De fondo en pantalla Estáis viendo La forma normal En la que podemos ver Por ejemplo El sello de Impecable Y aquí podéis ver El nuevo Sello de Impecable ¿Vale? El que es más chungo Incluye como veis Cinco otros Entonces Si os fijáis bien En la imagen Podemos ver Los nuevos Requisitos ¿Vale? Los nuevos triunfos Uno de ellos El principio Lighthouse Warrior Nos pide derrotar A Guardianes En partidas De las pruebas No sabemos Cuantos en particular Pero probablemente Una buena cantidad Luego también Está Light for the Lost Que nos pidiera Llevar a Guardianes Por primera vez Al faro De forma impecable ¿Vale? Y es posible Que sea tras Haber llegado al faro Igual que en otro De los triunfos anteriores Luego otro Nos pide ganar Partidas Utilizando un emblema En particular ¿Vale? El de Empirio Empirio Impecable Ahora no recuerdo ¿Cómo se traduce ¿Cómo se traduce al español? Bueno Sabremos cuál se refiere Cuando esté disponible O cuando traduzca En la imagen De cualquier modo Luego está el de Warden I have a gift For you Y este básicamente Nos pide obtener Recompensas De Sanca 14 Farmear esas fichas Espero que no sean Muchas Porque sé que mucha gente Va a empezar a farmear Las primeras partidas Y sabemos Que eso suele ser Un lío Luego El Exotic Passage Que parece ser El último De los nuevos Nos pide completar Un pasaje Impecable Pero no sabemos Exactamente De qué forma ¿Vale? No nos dan más detalles Ahí Así que Tendremos que verlo Cuando esté disponible Entonces Los títulos Que serán afectados Por estos cambios Además De Impecable Son Inquebrantable Conquistador Y Dredgen Así que Preparaos Para farmear Mucho más La próxima temporada Hay un nuevo Giveaway De Bungie ¿Vale? Tenéis que seguir La Bungie Story Y bueno De hecho Si queréis ver los detalles Tenéis un link En la descripción Os recuerdo De hecho Mi sorteo Termina el 25 de enero Tenéis que seguirme En Twitter Retrojar el tweet fijado Y ya está Y podéis ganar Un emblema exclusivo Y hago Sorteos de estos Cada semana Así que Please Follow me ¿Vale? Algún día triunfarás En fin Eso es de lo más importante Que nos comentan En este En este Noticiario ¿Vale? Recientemente Os he comentado Otra serie de noticias Muy importantes Como por ejemplo He dicho que Bungie está hypeado ¿Vale? Al menos el asistente Del director de Bungie Que es como la segunda Persona más importante O de las más importantes Básicamente Pues eso Ha comentado Que está hypeado Y de hecho Aparece en la lista Esta semana en Bungie Ahora que me fijo Una de las últimas cosas Que hacen Es añadir el tweet Que ha comentado Recientemente En el que Os repito Ya que lo añaden Aquí Os lo traduzco directamente Y dice El año pasado Se refiere a explicar Solo y sin morir Y mañana Y mañana aún más Noticias Junto a Chur Y el regreso De las pruebas Esperemos que con mejores Recompensas Que otras semanas Así que Atentos a eso Dicho eso Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Y a tu padre De vez en cuando Y nos vemos Ah bueno Y suscríbete Oye Más del 30% De gente Que ve los últimos vídeos Aún no está suscrita Es en plan Wait What the fuck With you No tienes cuenta YouTube Hazte una Te da para Darle al botón Oye dale Wait Tío Ganan exóticos Mis suscriptores No sé si lo sabes Y da buena suerte O sea Está comprobado Muchos de mis suscriptores Me lo han dicho Pruébalo Y ya me dirás En fin Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Otra vez Suscríbete Campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!